MÚSICA 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 ¡Gracias! ¿O M.O.P.E.O. ¿O Procobis Piscuiroglou? ¿O E.O. ¿O M.O.P.E.S.O. ¿O M.O.P.E.S.O. ¿O E.O. P.E.S.O. ¿O E.O.P.E.S.O. ¿O E.O. P.E.S.O. ¿Pios es el hogar? ¿E.E.E.S. 2015 ¿Pieces el hogar? ¿Pieces el hogar? Sin saber ¿Giapyo, Amáxi, mílas? Se proedoficíza Por tu amor Llorando Por tu amor Luego De tu odios Sentí tu Todo ¡Lisa! Sol Llorando 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 No es fácil Ver Que al verte Yo soy Olga ¿No soy esta, cabrón? ¡Llorando! 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 Pero es verdad Es la De vida Que te quiero ¡Lisa! ¡Micha! 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 y siempre estaré llorando por tu amor llorando por tu amor tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando ¡Lluchar!